Cometí 17 asesinatos y fui condenado a 957 años de prisión. Apodado el caníbal de Milwaukee, soy Jeffrey Dahmer, y esta es mi historia. Nací el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. De niño, desarrollé una pasión por la disección de animales muertos. Problemas familiares me llevaron a una gran soledad. Poco antes de cumplir 18 años, comencé a ser atormentado por fantasías muy violentas. En 1978, cometí mi primer asesinato. Invité a un autoestopista a beber cerveza. Cuando quiso irse, lo golpeé y estrangulé, luego lo desmembré y enterré en mi jardín. Sabía que mi acto era atroz, pero mis fantasías se volvían cada vez más intensas y violentas, así que comencé a beber para olvidar. En 1982, me recuperé. Me mudé con mi abuela, dejé de beber y asistía regularmente a la iglesia. Pero no duró mucho. Algunos meses después, volví a conocer hombres en bares. Les ponía somníferos en sus bebidas, los llevaba a mi casa y al día siguiente estaban muertos. Con estos nuevos asesinatos, seguí desarrollando mi técnica. Después de matar a mis conquistas, las desmembraba, cocía algunas partes y ponía otras en un barril con ácido. Durante años, logré no ser descubierto, mintiendo a la policía y eliminando pruebas. Pero en julio de 1991, invité a un decimoctavo hombre. Logró escapar y alertó a la policía. Cuando las autoridades registraron mi departamento, encontraron fotos de mis víctimas, órganos y trozos de humanos. Sólo pude confesar y describir los asesinatos en detalle. En 1992, fui condenado a una sentencia de 957 años de prisión, ya que la pena de muerte no se aplicaba en mi estado. Encarcelado en la Columbia Kereksnel Institution de Porti, fui puesto en aislamiento. Dos años después, un preso que conocía bien mi historia me golpeó dos veces en la cabeza con una barra de hierro. Los guardias de la prisión me encontraron muerto.